¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, mi nombre es Paula Durán y os traigo la parte 2 de mis perfumes más halagados. Bueno, pues en este vídeo básicamente os voy a hablar de unos 6 perfumes, ¿vale? 6 perfumitos, no va a ser un vídeo demasiado denso, que han sido los que me han halagado más últimamente. Es verdad que cuando me refiero a halagos me refiero a mi marido, mi padre, yo tampoco tengo mucha vida social y a mí eso que dice la gente de, ay, me ponemos una chica en una tienda, me dijo tal... A mí eso no me suele pasar. Me lo creo, ¿vale? Que os pase, pero a mí me ha pasado alguna vez, pero veces contadas. En concreto con los que os voy a enseñar, me ha pasado básicamente, pues eso, familia y mi pareja, que para mí es la persona que más me gusta que me halaguen los perfumes. Bueno, como os digo siempre, si os gusta este tipo de contenidos, agradecería muchísimo que me dejarais un dedito arriba, que se agradece bastante, que me dejarais en comentarios también, pues qué perfumes os halagan más a vosotros últimamente, ya sea vuestra pareja, vuestros compañeros de trabajo, tu familia, tus hijos, quien sea. Halagos, bienvenidos sean y sobre todo cuando son de gente que quieres, pues se agradece todavía más. Como siempre en la descripción os dejo todos los enlaces de interés, códigos de descuento, especificado a lado si son afiliados o no, mi Instagram, mi correo electrónico, para lo que lo podáis necesitar. Así que sin dar las vueltas, vamos a ello. Bueno, el primer perfume que mi marido me ha halagado muchísimo, lo tiene obsesionado, y esto es un perfume que me ha prohibido básicamente que me deshaga del backup que tengo, que bueno, esto es un vídeo que a lo mejor os hago en algún momento de repuestos, aunque no tengo muchos. Bueno, ya tengo considerablemente bastantes, pero bueno, que si queréis os lo hago en algún momento. Bueno, pues el que más le gusta a él, de los que me he comprado en los últimos tres meses, es este, la Belle Parfum, de Jean Paul Gaultier, la edición antigua. Es un perfume que yo siempre estaba, me lo compro, no me lo compro, y cuando me enteré que se descatalogaba dije, Paula, corre por tu vida. Y me compré una botella de 50 mililitros, en el momento que os haga el vídeo de repuestos os contaré la historia, acabo de estornudar por si me veis los ojos y los osos. Pero cuando me lo compré, me compré el de 50, bueno, os conté toda la historia, pero os la volveré a contar cuando os hablé del tema de los repuestos. Este es en formato tester, es un perfume que he utilizado bastante, la verdad que no sé cómo tarde tanto en hacerme con él, no lo entiendo. Es un perfume básicamente de pera, muy dulcecito, es que no sé, la Belle Parfum es ese típico perfume que tienes que tener si te gusta la nota de pera, si no te gusta la nota de pera, no, porque es, o la redundancia. Y como os digo, es un perfume que siempre lo olía en perfumería, me lo quería comprar, pero nunca se lo dio a oler a mi marido. Y cada vez que me lo pongo es que lo reconoce a la perfección. Con todo lo que yo tengo, os digo que a mi marido le cuesta mucho reconocer los perfumes. Pero este y alguno más son como de esos que no se olvida nunca. Es un perfume precioso, que me rondó la cabeza en algún momento deshacerme del repuesto, pero yo os digo que no, porque sobre todo viendo lo que lo llevo gastado con el poquito tiempo que lleva conmigo, o sea que me va a hacer falta. Así que este, como os digo, uno de los que más le gustan a él, y yo lo disfruto muchísimo. Pero en breve le vamos a tener que decir adiós, ya prácticamente hasta septiembre-octubre, porque yo con el calor ni las noches de verano veo esta fragancia. Me la puedo poner, pero lo dudo mucho. Así que esta ya se quedará en el mueble y le diremos chao hasta el otoño. De hecho es algo que estoy haciendo con muchos perfumes, de hecho algunos de los que voy a sacar en este vídeo os lo digo. Como son fraganes veces yo lo voy a utilizar en otoño y en invierno. Estoy aprovechando para utilizarla, aunque hoy por ejemplo estamos a 29 grados, no se entiende. Y yendo en la línea de la Belle Parfum, también estoy utilizando mucho este Teriac de la Taza. Como sabéis, el primer perfume árabe creado por un perfumista reconocido, en concreto mi queridísimo Quentin Bish, que yo lo amo. Lo que hace ese hombre es una fantasía. La caja, bueno, es espectacular, os la enseñé cuando os hablé de él en las compras y creo que también os hice una reseñita de él, si no me equivoco. Bueno, qué decir de la botella. La botella me parece pues un espectáculo, tanto el tapón, la... Es que es una pasada. ¿Y por qué digo en referencia a la Belle Parfum? Porque sí, yo también coincido con toda esa gente. ¿Qué decís que esto se parece a la Belle Parfum? ¿Se parece a la Belle Parfum? Sí, pero con el toque de Quentin Bish. Como os digo, sí, en definitiva es un perfume que recuerda bastante a la Belle Parfum, pero con un secado de cuero que para mí cambia completamente el juego aquí. Es un perfume que, pues, chico, ¿qué queréis que os diga? Yo lo veo bastante unisex, de hecho a mi marido le gusta para él y la Belle Parfum para él, pues ya os digo que no lo ve para nada. Es un perfume que me ha gustado bastante, me ha sorprendido, creo que es algo que tiene que empezar a pasar, que perfumistas se metan en la perfumería árabe porque pueden sacar maravillas como esta. Es un perfume del que tengo clarísimo que me tengo que hacer con un repuesto, no vaya a ser que desaparezca en algún momento. Una fragancia excelente con un packaging más que bien elegido. La caja está súper bien, es como de un tipo plástico, pero no sé, me parece que el cierre, todo el terciopelo que lleva en la base, está súper bien escogido hasta el último detalle. Lleva, como sabéis, pues este recubrimiento de cartón, pero yo se lo quité para enseñároslo. Una fragancia a la cual me halaga mucho mi marido porque le gusta bastante y también este le gusta mucho a mi padre. Así que súper contenta de haberme hecho con él y como os digo, me quiero hacer con un repuesto. Bueno, aquí ya os voy a hablar directamente de mi papi. Sabéis que a mi padre le gustan mucho el tema de las fragancias, al igual que a mí, pero hay una fragancia de todas las que tengo que cada vez que la... Bueno, cuando lo olé la primera vez yo aún no la tenía, solo olé un decant y flipó. Y cuando me la compré, muerte. Que es en concreto este Trastevere de Panteón Roma. Bueno, tengo su cajita por aquí, que me imagino que ya os la he enseñado alguna vez, que es así, ¿vale? Con su sellito. Y este perfume, la verdad, que me trae loca de la cabeza. Completamente agradecido a mi compañera Noel ya que me lo descubrió. Es un perfume que tengo súper claro que se va a venir un repuesto de 100 mililitros porque no sé si de 100, pero otro tiene que venir. Es un perfume que me echaba para atrás porque lleva nota de brótano, la cual sí se nota un poco, pero no tanto la brota, no sé que a mí no me gusta, sino como un tono verde. Pero a mí básicamente este perfume me huele a pastel de castaña. En mi piel seca, súper gourmand, un perfume súper comestible. Que si estáis buscando un perfume que huele a castaña, pero de verdad, aquí lo vais a tener. Pero huele a ese rollo de castaña confitada, como con un bizcochito mojadito en leche. Es súper especial, un perfume con un rendimiento brutalísimo porque me rinde, supera más que de sobra. O sea, las 12-13 horas, es impresionante. De hecho, la última vez que quedé con Raquel aquí en mi ciudad me lo puse. Este frasco me lo vendió ella porque a ella no le convencía. Y me lo leo y me dijo, tía, qué rico te seca a ti en la piel. O sea que también os puedo añadir el halago de Raquel, que a ella le gustó muchísimo como me quedaba. De hecho, ella llevaba ambrosía de Navitus y yo este íbamos inundando la ciudad. Y es un perfume que en definitiva me parece precioso. Y un básico si sois amantes de lo gourmand. Y sobre todo, de notas tan difíciles de conseguir que destaquen en las fragancias como es la castaña, tendemos a oler mucha almendra amarga, algún tipo de nuez, abatonca... Pero encontrar perfumes que destaque la castaña, pues creo que es tan difícil como encontrar perfumes en los que destaque el pistacho. Es un perfume precioso, que yo sé que en tester se puede conseguir. Es un perfume que la verdad es bastante caro, no os voy a mentir, pero merece la pena hasta el último céntimo. Si es verdad que el canal de Telegram, vale, que si queréis el enlace me lo podéis pedir por Instagram, por privado, por ahí os lo paso. Aquí no lo puedo dejar porque YouTube no deja, pero os lo puedo pasar por privado y ahí lo secan bastante en testa, muy bien de precio. Así que si os interesa, pues me escribís y os digo dónde lo cogió Raquel, que es donde sale mejor de precio. Bueno, otro perfume al que estoy acudiendo muchísimo, que no lo tengo desde hace mucho, pero claro, quería disfrutarlo antes de que llegara el verano, es este Black Perfecto de la Petit Roque Noir de Guerlain. Este perfume se lo compré a una seguidora, ella me habló porque sabía que yo lo quería, es en formato de 50 mililitros y claro, necesitaba utilizarlo antes de que llegara el verano, iba a decir el invierno. Este es un perfume de cereza, que lleva muchísima cereza, pero lleva bastante cuero también. Es un perfume, como yo digo, de mucho cuero, que tú te ves como una chupa de cuero, unos vaqueros, botas, perfume espectacular, siempre digo el perfume de motera, porque lo veo algo de ese estilo. Es una fragancia arrolladora, muy sexy, la verdad que para mí es bastante sexy dentro de lo que hay de diseñador. Perfume también bastante unisex, creo que si eres chico y te gusta la cereza y esa parte de cuero te puede gustar bastante, a pesar de que mi piel en el secado tiene un tono floral, que tendría que ver que dónde sale. Bueno, Paula, ¿puedes dejar de cerrar, abrir y cerrar el perfume? Gracias. Bueno, yo hablo conmigo misma. Es una fragancia preciosa, como os digo, que quería disfrutar un poquito antes de que era la invierno, siendo más pesada que la Belle Parfume, creo que me la pondría una noche de verano. Tengo que verla aún porque no la he probado, pero me gusta bastante. ¿Qué os voy a decir? Es una fragancia que me gusta, otra que está descatalogada, pero bueno, la podéis encontrar también muchas veces en Deluxe, en Brasty, Makeup.es, y es una que también me planteé hacerme como un repuesto, porque no pensé que me fuera a gustar tanto, la verdad. Si no, creo que me hubiera... Bueno, este lo hubiera cogido por el precio que me lo dejó, estaba súper bien, pero también me hubiera preocupado por buscar una botella de 100, lo cual está más complicado, pero de 50 sí se puede encontrar en bastantes sitios, así que si podéis encontrarlo y os llaman a este tipo de notas, os lo recomiendo muchísimo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más low cost, este Zara Evening Flowers. Os hablé de esta colección hace poco, que os hice una reseña, sabéis que la verdad me ha sorprendido bastante, porque Zara últimamente era el clon del clon del clon del clon del clon, y esta colección me parece bastante única. Y este en concreto, como os digo, es Evening Flowers, este es un perfume que básicamente declara magnolia, cacao y vainilla. Un perfume dulce donde los haya, y con algo que no declaran en Zara, pero que es muy obvio, nada más lo probéis en tienda, y es que lleva una nota de licor, ¿vale? Sería como un chocolate borracho, por decirlo de alguna forma, chocolate licoroso, pero muy agradable. Esa parte de gardenia en el secado, le da un rollo completamente distinto, con esa vainilla. Un perfume que me parece súper especial, la verdad, para ser de Zara, me sigue sorprendiendo cada vez que lo huelo. Esta colección en concreto me parece una pasada. Unos más, otros menos, pero en definitiva no se me parecen a nada. Bueno, los dos que no tengo, tampoco los recuerdo muy bien, pero los tres que tengo yo, los que me he comprado, no me recuerdan absolutamente nada. Una fragancia preciosa, bastante gourmand, para qué mentir, pero es verdad que la parte floral lo rompe un poco, se le sigue aportando cremosidad. Es otro que no veo para nada en época de verano, pero yo necesitaba comprármelo porque me daba miedo que lo dejaran de vender antes de que llegara el otoño. Una fragancia que os recomiendo mucho que vayáis a probar si pasáis por un Zara, porque creo que merece mucho la pena. Y os digo, 17,95, los 100 mililitros, ¿vale? Como lo tengo aquí, pues me acuerdo de deciroslo. Amancio, pá-ga-me. Y por último, os voy a enseñar otro árabe, que este en concreto me lo mandaron desde Perfume Pure, que es el Club de Nuit Milestone, ¿vale? Este perfume se inspira, ¿vale? Se parece, y se parece bastante porque lo probé en el corte inglés dos veces ya. Se parece bastante a Millésim Imperial de Creed. Un perfume que es, creo que el único Creed que me compraría en original a día de hoy. Es una fantasía de fragancia. Es idílica. O sea, sabéis que cuando digo idílico ya es lo supremo, pero es que esta fragancia es afrutada, es marina, tiene una parte limpia. Es exquisito. Un perfume súper frutal con ese rollo de agua de mar que le da un punto salado. Os digo súper especial. Lo único malo que tiene es que se pegan todos los dedos a la botella, pero es sublime. Es verdad que estaríamos hablando de esos unisex que rozan un poquito lo masculino. Si tenéis un corte inglés cerca os recomiendo que probéis Millésim Imperial de Creed. Si pedís alguna casa de equivalencias podéis pedir una muestrita. Yo solo he probado esencia y la verdad que está muy bien. Este es por manos de mi compañera Noelia que el de la señora Borde también está muy bien, así que podéis pedir una muestrita y haceros una idea. Este en concreto, como digo, lo tenéis en Perfume Pure con mi código de descuento que os lo dejo en pantalla pero también lo tenéis en la descripción. Os la tengo un 10% de descuento. Os tengo que decir que es un código afiliado pero de verdad que esto es una auténtica maravilla. Maravilla pura y dura. La línea Clu Dermito en general yo lo he probado muchísimo, os lo tengo que decir, pero todos los que tengo he probado me parece que tienen una calidad excelente. Te pueden gustar más o menos pero en cuanto a rendimiento y tal es excepcional. De hecho, os quiero añadir que no viene al caso que de esta misma línea el Sillaz, que es el plateado que lo tiene Noelia y os habla en su canal, ese fue el que le regalé a mi padre, bueno, fue uno de los que le regalé a mi padre por su cumpleaños. Ese se inspira en Silver Mountain Water de Creed, un perfume que yo le di a oler en equivalencia a mi padre y le gustó muchísimo y se lo regalé por su cumpleaños. Son en formato de 105 mililitros y la verdad que el Sillaz tengo que decir que no tenía muy claro si comprarlo, pero después de loárselo a él creo que me voy a quedar con la equivalencia de momento porque tengo la equivalencia de Acqua di Gavia que la verdad huele súper bien, me hace bastante el apaño, pero es uno que tengo que tener en cuenta hacerme con él en algún momento porque huele súper bien y este Milestone, otro que mi papi también quiere y ¿qué queréis? Lo usamos yo y mi marido, es precioso, es una maravilla para ahora para verano, frutas y notas marinas, nunca puede salir mal con el calor, sobre todo esa parte que le noto ácida de la piña, es increíble, manzana verde, es un perfume precioso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, como os digo siempre me ayudaríais muchísimo si me dais un like para apoyar mi contenido, si me dejáis un comentario diciéndome pues qué perfumes os halagan más últimamente a vosotros o algún halago así especial que os haya llamado la atención y lo tengáis guardado ahí en la memoria que esas cosas son muy bonitas. Como os digo en la descripción todos mis códigos de descuento especificaba si son afiliados o no, enlazo a cualquier cosa que haya podido mencionar, también tenéis mi Instagram y mi correo electrónico que os animo muchísimo a que me sigáis por allí porque por allí también os comparto cositas. Tenéis también el canal de difusión de Telegram que es gratuito, vosotros no podéis escribir pero en Oile yo os compartimos ofertas, promociones, nuevos lanzamientos, básicamente de todo un poco. Si queréis apoyar un poquito más el canal tenéis la opción de haceros miembros por 3,99 al mes en mi canal y 3,99 en el de Noelia. Si estáis en los dos canales estaréis en nuestro chat privado de Telegram por el que hacemos doble sorteo mensual pero yo os digo que no es lo más guay que vais a ver ahí. Hemos hecho una familia súper chula, queremos hacer como archivos dentro del propio chat para hacer pues a lo mejor intercambios y cualquier cosita así y se nos han ocurriendo muchísimas ideas así que bueno quedaos por acompañarnos en este camino. Poco más que decirte si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y empieces a formar parte de esta pequeña familia y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.